Ahora les queremos presentar a un nuevo artista, se trata de Stanash, un cantante estadounidense que quiere conquistar a la audiencia de Latinoamérica. Nuestro compañero Erick Lizano conversó con Stanash sobre su propuesta musical. Creo que la primera vez que yo quise hacer música fue cuando el cantante Justin Timberlake sacó su álbum Future Sex Love Sounds y bueno, su sencillo I'm Bringing Sexy Back, eso fue como increíble para mí. Y fue cuando yo quise y decidí hacer música por el resto de mi vida. Así que Romantic, mi canción Romantic, en realidad es un regalo que sigue dándome. Escribí la canción en Inglaterra con dos conocidos y la escribimos muy rápido, tal vez como en una hora. Y cuando la escuché me encantó, pero no esperaba mucho de ella. Y cuando la lanzamos y empezó a volverse todo loco y tuvimos un millón y medio de reproducciones en Spotify, esto solo explotó en mi cabeza. Al menos para mí, Romantic siempre será como mi bebé. Es algo muy genuino. La letra viene desde el corazón, yo amo el romance y amo el amor y es posiblemente mi cosa favorita. ¿Has recibido apoyo de gente como Drake, Chris Brown o Kim Kardashian? Ellos te han apoyado. ¿Qué significa para ti recibir apoyo de gente que es tan importante en la cultura pop de esta época? Creo que para mí, cada artista es diferente. Ellos toman el éxito de forma muy diferente y la gente reacciona muy diferente. Para mí, la primera vez que conocí a Drake y estaba en el estudio con él, yo no soy el tipo de persona que trata de actuar muy cool. Yo nada más decía dentro de mí, ¿qué rayos está pasando? Estoy en el estudio, esto está pasando. Esto es loco. Y cuando Kim Kardashian me publicó cantando y Chris Brown me publicó cantando, esto se volvió loco y es loco ver cómo esto funciona, porque ellos ahora, estos artistas, son mis colegas. Y eso es tan loco, porque yo crecí escuchándolos. Es decir, es Drake. Justamente eso te quería preguntar, porque cuando estabas con ellos, ya no podías ser más el fan, porque ellos ahora son tus colegas, así que... Sí, lo que quiero decir es que yo acabo de enviar un mensaje a Justin Timberlake, y yo digo eso y pienso, trata de actuar normal. Y bueno, Dios bendíceme, pero no importa qué tan famoso yo me convierta, yo no puedo entender cómo esto me pasó a mí. Y qué tan suertudo y afortunado soy por todo esto. Simplemente explota mi cabeza cada vez. Quiero decir, le escribí a Shawn Mendes hace dos días, y ellos... es loco, porque ellos son súper estrellas. Ellos no necesitan nada de mí. Yo soy yo, y ellos podrían pensar que yo quiero aprovecharme de ellos por su fama, pero no es así. Esto es algo increíble. Y ahora tu canción, Dirty Mind, ya está aquí. Dirty Mind es una canción divertida que lancé al inicio del verano, y normalmente yo soy como más serio, más... como canciones profundas de amor, pero al inicio del verano dije, quiero hacer una canción... Bueno, esto pasó antes, tal vez en diciembre, enero. Quiero hacer una canción para el verano, porque siento que... que aún no he enseñado mi sonido. Y cuando pasó todo esto con Dirty Mind, y... terminé conociendo a Ty Dolezaline un año antes de todo esto. Yo estaba cantando en un festival en Miami, en el Ultra, y yo estaba actuando con Afrijack, con el DJ. Y terminé conociendo a Ty. Y hablamos muy poco. Y él fue como, toma mi número y si necesitas algo, escríbeme. Y yo soy un gran fan de... un gran seguidor de todo lo que Ty hace. Y yo fui como, esto es loco, esto es loco. Y después pasó lo de Dirty Mind y fui como, debería enviarle esto a él. Yo no quería que él se espantara. Y que él pensara que yo estaba usando su fama. Y lo siguiente que pasó fue que él me llamó por videollamada y él estaba en su estudio y estaba escuchando la canción con su altavoz y diciéndome que la amaba, que le encantaba. Y yo fui como, esto es irreal. Esta canción es muy especial para mí. Es la primera colaboración. Y todo ha sido perfecto con esta canción. Este año ya se va a acabar, pero ¿qué sorpresas vienen para los fans de esta nash? Así que los últimos tres meses de este año, diría que voy a cerrar mi puerta, apagar mi teléfono y he estado trabajando todos los días de este año. Todos los días. Y ahora voy a tratar de terminar algunas canciones que he estado escribiendo y quiero tratar de terminar un álbum. Así que espero que lo más pronto posible tenga mi álbum listo. Y va a ser, es difícil, porque va a ser mi primer álbum. Así que es irreal. Quiero estar seguro que todo esté en orden, que todo quiero, como quiero cambiar de una canción a otra, pero espero que lo más pronto posible tengamos un álbum. Bueno, vamos a estar esperando ese álbum, entonces. ¿Qué hay CB24? Yo soy Stannash y esta es mi nueva canción Dirty Mind y me pueden seguir en todas mis redes sociales como Stannash, S-T-A-N-A-J. Gracias.